Para la siguiente edición de la mayor fiesta del Cantón Generaleño, la Comisión Organizadora espera más afluencia de personas. Esta vez será del 19 de febrero al 2 de marzo. Para ello saben que el ofrecer mejores precios y que sean accesibles es fundamental. Sumado a ello, la seguridad. Por esa razón contratarán privada y también esperan la presencia constante de la fuerza pública. Igual que otros años, bueno, tal vez un poco más, vamos a tener mucha seguridad, vamos a tener una fuerza pública, una seguridad privada más eficiente para que las familias puedan venir y disfrutar más. Vamos a velar porque los precios sean más accesibles en todo lo que es la Expo, dado que el Cantón está en un estado de crisis sobre todo el país. Entonces, es una de las cosas que creo que va a mejorar, que estamos esperándonos porque haya buenos precios, tanto en comidas, entradas al redondel, a los conciertos. Entonces, todo lo que conlleva la Expo tenga buenos precios y bastante seguridad. En esta ocasión el programa está cargado de actividades, entre los que destacan la exhibición de 12 ganaderías con unos 250 animales y además de 12 caballos, esta última que es la primera vez que se hará. Sumado a ello está la fiesta de los niños en el redondel, las corridas de toros, juegos mecánicos, exhibición de orquídeas y otras. Además del tope que en esta ocasión se espera que tenga una mayor participación. Tenemos los mejores eventos taurinos, tenemos el día 22 el tope, que lo estamos organizando de la mejor manera este año, creo que va a ser un éxito. Tenemos el evento de los niños, que todos los años hacemos, los conciertos van a estar muy buenos, tenemos una inversión muy grande en artistas. Y los eventos deportivos, este año creo que va a ser una Expo con mucho éxito, una Expo muy buena porque nos hemos admirado por tener los mejores eventos. Los recursos que se generen en estas fiestas serán para seguir reparando el campo ferial. Desde que yo estoy aquí hemos tratado de que sean para lo mismo, porque se inviertan en la misma Expo. Nosotros le dijimos al Consejo Municipal cuando nos nombraron que los recursos que se generaron en la Expo son para que se invierta en la misma Expo porque esto está obsoleto. Entonces ocupamos que estas instalaciones mejoren un poco para que la gente que los visita de tantos lugares tenga unas mejores instalaciones. Cabe indicar que este año la Municipalidad de Pérez Celedón espera mejorar el camino, es decir, asfaltar la vía que comunica entre la carretera Interamericana Sur y la conocida Calle La Trocha.